Recién salido del manicomio, después de haber entregado el 7, dos veces, llega el Gargas Party 8, la fiesta más esperada del metal uruguayo, toneladas de pizza free, proyección de películas en 16 dimensiones, música psicodélica a cargo de Dark Tribune, invitados especiales, muchas sorpresas, tocan Force, Putrefacción, Camorra, Ginebra, sábado 27 de agosto de 2016, a las 23 horas en Amarcor, Julio Herrera y Oves, 1, 2, 3, 1, esquina Soriano, entradas en puerta, 100 pesos, entradas anticipadas, 2 por 150 pesos, visita nuestra venta en Facebook, Gargas Party 8, para poder ver los puntos de venta, organiza Garga, organiza Disaster Team. Gracias por ver el video. Gracias.